Con sus diferencias... Actividades en torno al mundo de la lectura. Pero también con las coincidencias entre todas... Un mundo que la gente todavía tiene la imagen tradicional de que a una biblioteca se va a coger un libro, llevárselo a casa y después lo devuelve, pero que es absolutamente irreal. El Ayuntamiento busca poner en valor las bibliotecas municipales, en las que se incluyen la de Miguel de Unamuno, Santelmo, así como las salas de estudio del Salón y del Lecrac. Bajo el nombre PASEN y LEAM buscan difundir las bondades de estos centros de difusión de la cultura. Las bibliotecas son actividades culturales día a día. Yo siempre lo digo que las bibliotecas son los mayores y mejores centros culturales que existen en una ciudad o en un municipio, porque ahí es realmente donde la gente se acerca. Hay gente que nunca se acercaría a una sala de exposiciones, hay gente que nunca se acercaría a un seminario de algún tipo de actividad, pero que a las bibliotecas nadie tiene miedo a entrar en una biblioteca porque lo considera su casa. Esta campaña de promoción que incluye talleres de formación o cuentacuentos se unirá a las numerosas actividades previstas de que era la celebración del Día del Libro el 23 de abril. Gracias. 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 Gracias.